La periodista Carolina Lozada, una de las precandidatas a senadora por Santa Fe dentro del espacio de Juntos por el Cambio, dialogó con Informadísimos donde puso especial énfasis en dejar atrás al kirchnerismo y es necesario evitar que ganen la mayoría en ambas cámaras. También destacó que tiene muchos proyectos para impulsar en caso de acceder a la banca y entre ellos se refirió a uno de educación y a otro sobre protección a la niñez. Yo creo que el país está realmente muy mal en todos los aspectos, lamentablemente a veces me pregunto qué puedo encontrar como positivo y no lo estoy encontrando, pero sí lo que puedo encontrar es muchos proyectos como para cambiar eso, ¿no? O sea, si bien yo creo que para empezar a cambiar el país y dejar la grieta atrás y dejar atrás todo lo que nos hace daño, tenemos que dejar atrás a Cristina Fernández de Kirchner. Una vez que el populismo ya sea historia o parte de la historia de nuestro país y nos demos cuenta que el populismo lo único que hace es tirar los problemas hacia adelante, relatarnos de mentiras, bueno, ahí quizás podamos volver a reconstruir un país y generar de Argentina un país viable. Yo creo que nosotros, en el caso de Santa Fe, tenemos una provincia que es como si fuera un país en sí mismo, ¿no? Porque tenemos todo, absolutamente todo. Entonces, no puede ser que con la provincia que tenemos, con el país que tenemos, no nos vaya bien. Es como, no hay otra razón que no sea la mala gestión, el robo, la ideología quizás, porque el hecho de que le pongan un pie encima al campo, justamente lo que te muestra es que es una cuestión ideológica, el campo es el que trae el 70% de los dólares a Argentina. O sea, si Argentina necesita dólares, ¿no? Porque esos mismos dólares se pueden utilizar también para ayudar a la industria y generar empleo. Bueno, si Argentina necesita dólares y nosotros, como país, digo, el gobierno actual, se pelea con el campo, lo elige como enemigo a vencer, evidentemente le están errando. Y está clarísimo que le están errando, porque si no, no estaríamos como estamos, ¿no? Carolina, si hablamos de Santa Fe, y bueno, a ver, separemos Nación y Santa Fe. Santa Fe hasta hace muy poco tiempo estuvo gobernado por otro signo político, que es el socialismo, usted lo sabe bien. Perfectamente. No por nada que se parezca a peronismo ni kirchnerismo. Para nada. No, no, para nada. Bueno, por eso, no sé si quiere decir algo respecto, porque acá todo el mundo está hablando y hasta todo el mundo piensa en 2023. ¿Qué quiere decir de la provincia? Sí, pero... Sí. No, que para mí pensar en 2023 sería como irresponsable de mi parte. Bueno. Porque no hay 2023 si no hay primero en 2021. Bien. Nosotros tenemos elecciones legislativas que son bisagra. Que son realmente importantes en este 2021. Vos pensá que si el kirchnerismo sigue ganando bancas, lo que va a tener es la posibilidad de hacer lo que se le canten las ganas con este país. Mario Negri decía que estamos a tres bancas, ah, perdón, a siete bancas, de que eso suceda, porque siete bancas son diputados, porque en el Senado ya tienen mayoría y pueden hacer lo que quieren, pero en la Cámara de Diputados todavía hay algunos que se resisten, por suerte, ¿no? Pero en las últimas horas hay algunos diputados que se han pasado a la fila del kirchnerismo, entonces realmente son menos las bancas. Yo creo que tenemos que defender cada banca porque la única forma en la que tengamos una república es justamente de esa manera, que haya un equilibrio sano entre poder. Porque si no, directamente es como que le estás dando un cheque en blanco para que hagan con el país lo que quieran hacer. Que en parte ya lo hacen, ¿eh? Y por eso fueron en contra de la justicia, por eso fueron en contra de la educación. Vos fijate lo que ha pasado, incluso en nuestra provincia hubo departamentos que no tenían clases y no tenían ningún caso todavía. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Ah, no, no, es que dependemos de lo que decía la vicepresidente. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, Perotti, que es más gobernador, tenga en este momento con los intereses de todos, son más de 70.000 millones de pesos guardados? ¿Cómo puede estar guardado 70.000 millones de pesos cuando son tan necesarios en la provincia? Santa Fe podría transformarse por completo, podría ser una especie de rotonda del país porque estamos ubicados estratégicamente en un lugar en donde tenemos una costa de la hidrovía que es la más grande que tienen todos. O sea, de todas las provincias de la costa más grande la tenemos nosotros. Tenemos, somos un poco el corazón del país por donde tenemos, tienen que pasar para ir a nuestros puertos e incluso a otros países, absolutamente todos los productos agrícolas y todo. Entonces digo, nosotros no mejoramos, por ejemplo, en infraestructura. ¿Sabes cuántos kilómetros de autovía, no autovía, de autopista se podrían hacer con esos 70.000 millones de pesos? 650 kilómetros de autopista. ¿Vos te imaginás cómo nos cambiaría la vida? ¿Vos te imaginás cómo te cambiaría vos la vida eso? A ver, ¿cuál es uno de los peores problemas que tenemos muchas veces en la localidad? Bueno, que vas de una localidad a la otra y tenés que ir en una ruta finita, mal pintada, mal valimentada porque tiene esta llena de pozos, no tienen ni siquiera ojo de gato, vas a la noche y te querés matar porque directamente no ves nada. Imagínate si fueran todas autopistas. Los 650 kilómetros de autopista que te digo serían dos veces y media la red que tenemos actualmente de autopista. Entonces, fíjate, te lo planteo como para plantear, aunque sea uno de los lugares en donde se podría poner ese dinero, ¿no? Pero también podrían hacer 72 hospitales de mediana complejidad. También sería bueno, en un momento en el que estamos en pandemia, hubiera sido bueno que se hubiera invertido en salud en la provincia. Bueno, no se hizo nada de eso tampoco. Carolina... Hay mucho para reclamar. No, no, hay mucho para hablar, obviamente las limitaciones, bueno, no le voy a explicar a usted las limitaciones de tiempo, pero quiero, aunque sea hacerle un par de preguntitas. Bueno, respecto del famoso superávit de la provincia, sí, es algo que acá se ha hablado mucho, otras fuerzas políticas como el socialismo, acá en Cañé de Gómez incluso han presentado un informe, pero más allá de eso, quería volver al plano nacional, cuando usted habla de esta advertencia, que no es la única que la hace, no es muy apocalíptico lo que plantean varios políticos de su sector, que es amplio también porque es un frente, de que estamos a un paso de que el kirchnerismo, y aparte, digo, pregunto, si no es demasiado apocalíptico como si fuera a explotar una bomba, si gana las elecciones el oficialismo, que además, por otro lado, veo que se habla mucho de kirchnerismo y no del frente de todos. Es que, ¿te contesto? Sí, sí, por supuesto. Me parece que el frente de todos, el kirchnerismo, porque la verdad que el kirchnerismo, el frente de todos, es el kirchnerismo, entonces, por eso no se hace una distinción, porque los que están dentro del frente de todos son kirchneristas, pero digo, lo que han hecho y lo que vienen haciendo es justamente aplastar por completo al sector privado, declararle una guerra al campo, ¿no? Sin sector privado y sin los dólares que nos trae el campo, el país está cada vez más pobre. Tenemos una tasa de pobreza que, en la última medición que hablamos, era del 42%, pero se está acercando al 50%. Entonces, ¿a vos te parece que no es algo para criticar un país como el que tenemos, donde tenemos absolutamente todo y, sin embargo, somos cada vez más pobres? Nosotros tenemos proyectos muy interesantes, como por ejemplo, para estimular justamente a las empresas. Y para estimular, en este momento viste que se está haciendo algo que para mí me parece muy bueno y muy interesante, y es estimular a las empresas para que contraten a chicos muy jóvenes, como para que esos chicos jóvenes tengan rápidamente una salida laboral. A mí eso me parece muy interesante, pero yo creo que sí o sí tenemos que darle capacitaciones para lo que se viene en el futuro. Vos fíjate que tanto en la educación secundaria como en las capacitaciones que se dan, no se dan las capacitaciones exactas como para los empleos que se necesitan. Y nosotros tenemos un proyecto para ir midiendo, lugar por lugar, cuáles son los empleos que se necesitan y orientar la educación y las capacitaciones justamente a esos empleos. ¿Para qué nos sirve tener, suponete, por decirte algo, 500 abogados en un lugar en donde se necesitan programadores? Por darte un ejemplo, ¿entendés? O donde se necesitan cualquier otro tipo de profesión. Porque van a salir los 500 abogados, no van a tener trabajo, van a tener que emigrar y no hay nada mejor que que las personas consigan trabajo en el propio lugar en donde viven y puedan desarrollarse y puedan generar riqueza dentro de su propio ámbito. ¿Esto es un proyecto que usted piensa impulsar de llegar a Senadora, Carolina? Exactamente, exactamente. Es un proyecto que tiene un doble propósito. Por un lado, encontrar que los jóvenes puedan quedarse en los lugares en donde nacieron, puedan quedarse junto a sus familias, porque me parece que es importantísimo recuperar eso de la familia, ¿no? Muchos jóvenes se tienen que ir de lugares que aman, lugares donde nacieron y que tienen a su familia, tienen a sus amigos, porque no encuentran un lugar para desarrollarse ahí. Entonces, esto, avanzar sobre el empleo joven en este sentido, me parece que es muy interesante. Pero por otro lado, hay otro... Una preguntita, una preguntita, es importante esta pregunta. ¿Cómo evalúan, suponiendo una persona tiene la vocación de abogado, pero no hacen falta abogados? Y bueno, hacen falta técnicos e industriales. ¿Cómo se trabaja el tema de lo que se llama la vocación, las inquietudes? Bueno, si una persona tiene la vocación de ser abogado, va a ser abogado, pero muchas veces los chicos, por supuesto, yo no... A ver, acá no estamos hablando de una imposición a nada, al contrario. Es darle herramientas a los chicos como para que ellos puedan ver, porque muchas veces hay muchos chicos que les gustan un montón de profesiones, que dicen, no, mirá, esto me gusta, esto me gusta, esto también me gusta, no sé qué estudiar. Bueno, mirá, cerca de donde vos vivís o donde vos vivís, lo que se necesita es esto, yo te lo muestro. Al mismo tiempo te doy las herramientas para que te capacites de esto. Vos fíjate lo que querés hacer, eso es libre albedrío, cada uno puede elegir lo que quiere. Es más, si te querés, yo no me ajero que nosotros no vamos a estar obligando a nadie a hacer absolutamente nada. Pero dejame que te termine de... Sí, no, no, le iba a invitar a que cerremos con lo que yo le interrumpí, porque quería hacer esa pregunta, ahora siga usted, Carolina, cierre la idea. Sí, no, no, y este proyecto tiene un doble propósito, porque no va solamente a aquellos chicos que salen de colegio secundario o de capacitaciones, sino también a un grupo etario que está olvidado. Aquellas personas de más de 45 años que se quedaron sin trabajo, porque quizás la pandemia nos dejó sin una empresa donde trabajaban, o porque quizás la cuarentena esta eterna que tuvimos también nos dejó fuera del mercado laboral, bueno, queremos ir sobre ellos. Queremos que hagas capacitaciones y también beneficios impositivos para las empresas que los tomen. Eso es muy importante, porque hay mucha gente que, primero, 45 años, es una persona joven y que tiene muchísimo para dar a sí misma, a su familia y al país. Y segundo, quizás hay gente que es más grande, que tiene, suponete, no sé, 60 años y que le quedan algunos años para completar sus aportes, para tener una buena jubilación, ¿entendés? Y necesita un trabajo en blanco. Bueno, queremos justamente ayudar a toda esa franja etaria a que consiga empleos y que al mismo tiempo sea feliz, porque vos conseguís un empleo para el cual estás capacitado. Estás ayudando a la persona, estás ayudando a la familia completa, a todas esas personas que tienen contacto con ella, y también estás ayudando al sector privado, porque estás dando los beneficios impositivos y esas personas, muchas veces, tienen muchísimo más para dar. O para que se incorporen en una empresa, o para que sean emprendedores. Entonces, facilitarle a esas personas, a esa franja etaria de más de 45 años, absolutamente todo para que vuelvan, y con mucha fuerza, porque hay mucho para dar en el mercado laboral. Así que yo creo que esos dos proyectos son realmente muy importantes, así como es importantísimo también el proyecto de Infancias Protegidas, que es un proyecto que vengo presentando, y que tiene que ver con proteger a las infancias de las redes delictivas, del narcotráfico, no sé si te enteraste seguramente, de todo el lío que se armó con aquellas frases mías que sacaron de contexto, pero que, nada, yo entiendo perfectamente que muchos quisieran usarlo políticamente, pero más allá de eso, me pareció que fue muy bueno que esto suceda, porque se puso el foco de atención en un problema que en nuestra provincia tenemos, y que es grave, y es cómo el narcotráfico y el delito en general utilizan a los menores de edad. Nosotros queremos que los niños de la infancia sean un bien a proteger por nuestro código penal. ¿Qué significa esto? No ir en contra del niño, sino ir en contra del adulto que lo corrompió. Bueno, muchas veces lo que vemos hoy en día es que los chicos son captados por estas bandas narcos, como soldaditos, como sicarios, o por bandas de delito común, ¿no? Y los utilizan, ¿por qué? Porque son niños y son inimputables. Cuando suceden este tipo de cosas, normalmente lo que se le ocurre a la política es bajar la edad de imputabilidad. Y eso para mí no es la solución, porque después la van a buscar de 12, de 10, hasta que van a llegar a buscar a chicos de 4 años más o menos para ir a delinquir. No es esa la solución. Yo creo que la solución es, o parte de la solución, porque no hay una sola solución, sino que va a haber que pensar un conjunto de soluciones. Pero parte de la solución puede ser que se agraven las penas en contra del mayor que lo corrompió. Llevar a esta corrupción de menores con fines delictivos apenas similares a las que tiene la corrupción de menores con fines sexuales. Porque en los dos casos estás tomando la infancia de un niño y transformando a la persona que puede llegar a ser en un futuro. Así que yo creo que ese mismo proyecto que te estoy comentando ahora es absolutamente revolucionario. Tan revolucionario como fue en su momento, cuando nos dimos cuenta que a las mujeres las mataban por ser mujeres y se generó una figura nueva que fue el femicidio. Pero te puedo estar contando proyectos todo el día porque tenemos un montón de proyectos para el campo, por ejemplo, con créditos para los productores. Sé que el campo necesita, porque charlamos un montón con la gente cuando estamos en nuestras recorridas, y necesita previsibilidad. Entonces tenemos un proyecto que es muy interesante con previsibilidad a largo plazo, con plazo de 10 años como mínimo para el campo. No sé si vos estás hablando y yo no te escucho. No, lo que le decía, voy a apelar a su condición de colega porque estamos ya sin tiempo y entendemos que se puede hablar de este tema mucho más y no va a faltar la oportunidad, Carolina. Porque evidentemente, digo, está bien la parte política donde usted dice lo del kirchnerismo, lo de ganar la elección, pero después, y usted me habla de proyectos y podríamos hablar mucho más. Podemos hablar mucho más cuando vos quieras. Bueno. Ahora mismo, si querés. No, ahora le voy a pedir, usted me entiende, Carolina. Ahora tengo que cerrar la entrevista. Está bien, está bien. Bueno, Carolina, gracias por la atención. Igualmente yo te hablo de política, pero si fuera solamente hablarte de política, si fuera solamente mostrarte un póster con Cristina atrás, sin explicarte qué es lo que queremos dejar atrás de Cristina, sería una propuesta vacía. Bueno, yo en pocos minutos, aprovechando este espacio que vos me das y te agradezco, ya te conté por lo menos cuatro proyectos. Si querés, en la próxima te cuento mucho más. Pero no tenga duda y también de interés de este programa hablar del tema también eminentemente político, además de la gestión. Así que bueno, no va a faltar la oportunidad, Carolina.